El Renault Alpine A110-1600S se llevó muchos títulos de rally a finales de los 60 y principios de los 70 y es uno de los coches más famosos. Su carrocería de fibra de vidrio oculta un poderoso motor Renault fiable en todas las etapas. El Renault Alpine A110-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600-1600. ¡Gracias! 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 fácil derecha muy larga para horquilla izquierda No ha sido nada. 60. Fácil izquierda. Horquilla derecha. 80, sube al centro. Fácil izquierda. Ojo, fácil derecha para horquilla izquierda. Horquilla ancha derecha. 60. Fácil izquierda, se cierra. Fácil derecha, larga. 100, sube al centro. Media derecha, larga. 40. Fácil izquierda. Para fácil derecha. Fácil izquierda, muy larga, se cierra. Tarde, para... Media derecha, se cierra. Para pueblo. Bien. Media izquierda, larga. Dentro. Ojos estrecha. Media derecha, dentro. Para fácil derecha. 60. Media izquierda, para... Ojo, media derecha. Ataca por puente estrecho. 80. Fácil izquierda, muy larga. Fácil izquierda, muy larga. Para media derecha. Media izquierda. Fácil derecha, 60. Fácil izquierda, larga, adentro. Para fácil derecha. Porquilla izquierda. 60. 60. Fácil izquierda. Porquilla abierta derecha. Porquilla abierta derecha. Un rasguño, no te distraigas. Fácil derecha. Fácil izquierda. Derecha, 6. Muy larga, bajo puente. 40. Fácil izquierda, fácil derecha. 40. Fácil izquierda, para fácil derecha. Muy larga. Fácil izquierda, para fácil derecha. Muy larga. 60. 60. Media izquierda, muy larga. 40. A meta. 40. A meta. 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!